Cuidado, ¿qué es esto? No, 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 esto es re peligroso. Cuidado, ¿eh? Sí, sí, sí. Por el amor de Dios, no se muevan. Ariel, Ariel, Ariel. Pará, no se muevan hoy. ¿Mi cara salió ahí? Bueno, esta es una lista de cosas que, según yo, tienen que saber antes de ver el video para que puedan entender ciertas situaciones. Uno, mi hermana a veces hace sonidos raros, no se asusten. Dos, a veces nos burlamos un poco de los chetos y hablamos a propósito como ellos. Tres, si te ofendés, por algo es. Si te pica, rascate. Cuatro, a mi sobrina a veces se le escapa un poco la niña blanca rica que tiene todo secto amor, aunque no sea ni rica ni le falte amor. Cinco, sí, también nos burlamos un poco de ella. Seis, en realidad nos burlamos de ella el 95% del video. Siete, Cande, te amamos con todo nuestro corazón. No te enojes. Ocho, Belén, Candela y yo ahora tenemos pánico a las abejas barra chaquetas. ¿Por qué? No sabemos. Nueve, somos medio cavernícolas con mi familia, entonces tenemos un grito de festejo que ya se darán cuenta cuáles. Dicho esto, ya podemos comenzar. Adiós. Uy, tengo los pelos en pausa. ¿Cómo en pausa? ¿Qué es eso? Es como decir pelo duro, pelo en pausa. Nunca en mi puta vida lo escuché, boludo. Son las... Nueve y cuarto. ¿Las que era? Nueve y cuarto. Bueno, son las seis de la mañana. Y estamos yendo. ¿Dónde estamos yendo? ¿De las cantamos? ¿Dónde estamos yendo? Sí, todos vamos a ver una canción. Vamos a decir, vamos a ir apoyando. Eh, 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 eh. ¡No escuché nada! Cancún. En alguna de las dos de las tres empezamos a cantar Barilo para mi amiga. Barilo, Barilo, no vamos a Barilo, no vamos a Barilo, eh, 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 eh. Es pesado, ni ahi íbamos a salir Así es las vacaciones con los Ores Literal somos dos Ores Están de la nógula ¡Ay que frío! Ya se siente el frío Bueno gente, hemos llegado a nuestro hotel ¿Dónde estamos? En Río Negra Y miren los chicos dicen que acá hay una habitación ¿Por qué? Porque está la gente ¿Por qué? ¿Cómo que hay gente boluda? Hay gente al lado ¿Qué? ¿Pero abrís y está la gente ahí salgando? Sí Están así ¿Puedo abrir la puerta? Sí, fácil ¿No? Sí, fácil Papi, no llega el hotel acá No, me maté ¿Están muy duras? ¿Puedo salir a robar con esto? Si te pego en la cabeza te demayo Si amigas me mato eso boluda Nada que estoy filmando mi belleza ¿Qué? No, no, no te está como No, no, no te está como No, no te está como Le está como la cámara en la cara así Si está manejando, gracias Ja, ja, re cámara amiga Deja de decirme así ¿Puedes pude una cámara amiga? Porque estaba muy fuerte La guita se lea No, no es chucha No, no es chucha No, es un pasaje No, es un pasaje No, es un pasaje No, es un pasaje Mira, mira, sigue cayendo Somos felices con un poco Bueno gente, estamos acá buscando nuestra casa No la encontramos Mira, mira lo que es eso Ay que belleza Ay que no se ve un corajo Ahí en la placita me parece que... Parece que se sube y baja A ver No es nada, ni se ve Ni se ve Como el amor de ella Bueno, les quedo agradecer a la casa No mentira, no es que nos rompieron bien el ojete Espero que no tenga fantasmas Esta es nuestra... Una de las habitaciones Ay que lindo Ay ¿Por qué tu hermano de ella? Ay ¿Cómo hace la princesa de Disney que dice...? ¿Algo así? Eh, ¿canta eso? Miren esto Estamos acá en un banquito Miren la vista hermosa que tenemos ¿Qué hizo? ¡Está loca! 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 ¡Te buscan! ¡Te buscan! ¡Te corren encima! ¡Ahí viene otra! Pero si estás quieta, ¿qué te hacen? ¡Boluda! Me siento un... ¡Gordy! Escuchame... ¿Vos que pareces que tenés pinta de... Que sos inteligente? ¡Está loca! 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 No sé si ustedes conocen el perrito de Tik Tok que el dueño le dice Hey puchilimequera, agua, agua y el perrito hace... Agua, agua Agua, agua Agua, agua Les enseñé a mis sobrinos como se dice en inglés que es Hey puchilimequera, agua, agua y mi sobrina dice... ¿Cómo? No, 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 no voy a decir Dale Candela Por favor Cuchilada, dame Cuchiqueras, dame Agua, agua Cuchiqueras, dame Agua, agua Agua, agua Agua, agua Agua, agua, agua Agua, 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 agua No, 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 a mí me estaba quemando el agua ¿Qué te está quemando? Dale, vení Para que no puedo crecer Para que no puedo, para que... Dale, dale Dale, vení ¡Para, cóndela! ¡Dale! Espérate, espérate Che, no se muevan, no se muevan, no se muevan ¡Dale! ¡Para! ¡Dale! 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 ¡Buludo, espera! ¡Se va a caer, boludo! ¡No! ¡Dale! ¡Dale! Había un bicho, mirá ¡Dale! 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 ¡Estúpido! Bueno, remen ahora Así Así Como dice con mi ex ¡Para! ¡Para que sos pelotuda! ¡Dale! 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 ¡Muy bien! ¡Dale! ¡Dale! ¿Qué haces? ¡Dale una vuelta! ¿Qué no tocas? ¡Ah! ¡Policía! ¡Candela! ¿Qué haces cariño? ¡Candela! ¡Candela! ¿No llegabas a tirar por una abeja? ¡Pelóculo el chabón! ¡Pelóculo! 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 ¡Míralos! 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 ¡Pelóculo! ¡Pelóculo! Ahora estamos haciendo el camino de los 7 lagos Chicos no puedo creer esto, mirá esa agua Ustedes no saben, pero nosotros estamos caminando por este caminito Qué tremendo ¿Cuánto estamos caminando? ¿Hace 5 o 10 minutos? Sí, más o menos Yo siento que es como una hora ya que vamos caminando Hace 4 horas Candela Uh, mirá eso Sí, Candela, dale Yo no entiendo como pueden hacer esto No es corcheta esterosa, pero es peligroso Vamos, dale Dale, dale Dale, Candela ¿Qué querés arriesgar la vida de tu tía? Dale No me toques, Candela Chicos, arriesgué mi vida Bueno, yo les explico Mi sobrina vendría a hacer algo así como vieron la chica de Juego de Gemelas La rubia, bueno, así No digas eso Yo quiero que vean este caminito hacia donde lleva Oh no Venimos por este caminito Por acá Y encontramos este lugarcito que como ven es súper chiquitito Y está precioso para que nos quedemos justo los 5, pero hay un problemita Voy a picar Corrense, corrense Bueno, eso pasó Hay muchas abejas Ay, 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 ay Ay, Dios, no, no, yo no puedo Bueno, gente, caminamos y los 15 minutos que nos dijeron se convirtieron en ¿Cuánto? Una hora Porque a cada lugar que íbamos había mucha gente Y miren el lugar que encontramos Mientras más caminamos, menos gente hay claramente Quiero que miren esto ¿Vamos? ¡Ariela! ¡Ariela! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Estás pegada! ¡¿Entendí la verdad?! ¡El sanguche! ¡El sanguche! ¡El sanguche! ¡¿Estás pegada?! No te importa nada, mire No te importa si estaba fría ¡Ay, no vuelve a esperar! ¡Ariela! 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 Tenía la abeja dentro del vaso Y candela estaba así Y yo te decía Candela, tenés la abeja Y no pedías tiempo de decirle que estaba dentro del vaso ¿Va? ¿Va? ¿Estás filmando? No, 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 pará Dale, nena No va a ser pis Dale, no, Belén Esto es Belén que le va a ser pis en cualquier parte, boludo Mira, Manu dentro de algo Al banco Y la vamos a asustar Dale, pasamos el... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no Ay, no, 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 no No, 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 no... ¡Estamos esperando una hora, boluda! ¿Qué pasa? ¿Te imaginas que hubiéramos gritado, boluda? No, 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 no No, no, el chaval de capi. Ay no, está vestido igual. Sí, está vestido igual. Para mí es el horror de la Matrix. Concha de la Lola. ¿Qué cosa? No, la reconcha de la Lola. No, no, no mides, eh. No, la concha de la Lola. Dale, pa. ¿Qué pasa Cristian? No, no hija, no puedo. No, la concha. Me gusta, agarradito. ¿Nos muevo? Ah, riso, ven, ven. No, no rompan la bola con esto. Mira, así, la levantamos ahí. No, no rompan la bola. No rompan la bola con esto. Le digo que sí, de la concha. No, 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 pará, no sean los pelotudos, no. Eh. Están locos. Eh, 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 eh. No se muevan, no se muevan, nina. No se muevan, no se muevan, pero están locos ustedes. No se muevan, no se van paletados, nina. Ya está, ya está, no se muevan. Por el amor de Dios no se muevan. Ariel, Ariel, Ariel. Pará, no se muevan a nadie. No se muevan. No estamos moviendo. Se están moviendo ustedes. No vamos a... Miren lo que es esta vista. Ustedes dirán cuánto sale subirse acá. Yo les voy a decir. Nosotros tuvimos que hacer algunos arreglos personales. Chao, Mica. Chao. Para que nos dejan subir. Los arreglos personales los hizo Candela. ¿Cuándo hace eso? Uy, la pude mover. What the fuck, a mí. Ay, no, no, no. Cristian, Cristian se... Ay, no se ve, Cristian. Se agarró un caro partida como... Está pasando mal. Claro, la Candela no va a parar una sola, boluda. ¿Qué dijo? No, la sella se puso. Candela es muy graciosa. Yo creo que, literal, es nuestra diversión en el viaje, les juro. Estamos en un restaurante re cheto. Madre, miren lo que tienen todos dos. ¿Qué está sacando de comida en el cine? Chicos, se van a ir a hacer un momento. Miren la pista que tenemos, boludo. Miren la pista. Miren la pista. En el día tenemos al coordinador del viaje. Pará, pará. El coordinador. Cristian nos levanta a la mañana, muy pacíficamente. Pero ahí, ¿cómo te levanta? ¿Cómo te despierta, Cristian? Dale, dale, vamos, vamos, vamos. Te abren las ventanas así. Sí, de hecho, tengo un video y lo voy a poner ahora. No, mirá lo que es. No, vamos, vamos, vamos. Ya están torando las naves, vale. Va, 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 va. Cristian. Dale, dale, dale. Dale, pero cerrá un poco. No, qué, voy a cerrar la pelota. Dale, mierda. Dale, vamos a desayunar. Mi hermano de Capricornio, ¿sabes? Estamos haciendo una caminata. No vamos más. Miren. Estamos viendo como mi hermano intrige la ley. A ver de dónde viene, ver. ¿De dónde viene? Acá. Escuchaste. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Perra, boluda. Boluda. Le doy de dónde viene. Ay, la puta. Se te parió. Tu pierre. Sí, la puta amaba. Esa es la mejor arma del orto. Sí, sí, no es un ser humano. De nada de un ataque. Yo no sé. Yo no sé. Bueno, gente, no estamos. Como podrán ver. Subir a. Por favor. ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? Mucho. ¿Tienes miedo? ¿Me reí? ¿Ånko? ¿Puedo abrir? en realidad habían dos estilos hay uno tranquilo y otro rápido íbamos a ir al rápido pero pasaron cosas las cosas vamos a tocar el agua para ver qué tan fiesta a la mierda a la mierda y si está fría y luego te aguantas el rápido igual con el chaboncito que te cuida delante y atrás bueno yo voy al lado del chaboncito es mentira es el lento chicos no rompan las pelotas porque aparte si no nos hubieran dado más explicación es el lento o no es el lento y porque tienes cara de pelotudo pero no pasa nada pero no es el rápido yo me doy cuenta que mi papá miente sabes lo que me dijo una vez de chiquita vos no me podes mentir a mí ni yo te lo puedo mentir a vos porque sabemos cuando lo mentir papi disculpa gordito quiero que me sean sincero sabes porque viste que vos no lo podes mentir a mi nunca este es el rápido o el lento o el este decime dale rápido contestada porque si no me estas mentir es el rápido porque creo que no me avisaste porque me van a querer venir y si yo me muero ya estamos de acá o el足 edelante muyné vaso 下去 agarr lips total perfecto así falamos agarramos por siempre des evotés tri eth derecha en wer debates ¿Estás bien, Cris? Bueno, acá estamos en un recreo, vamos a meternos al agua Entramos todos por acá Y salimos por allá donde están las bolsas Esperamos a morir Dale, vamos todos juntos Arrito y la madre Bueno, gente, ya volvimos del rafting Igual hay diferentes agencias, ¿no? Estuvo muy bueno, muy divertido Igual habían dos, uno tranquilo y uno fuerte Y yo le daría un 8 Entre una hora y dos horas creo que es Venía con el almuerzo incluido Y quiero avisarles esto por si algún día vienen acá Decía almuerzo incluido Cuando nos estaban dando las instrucciones El chabón dice Hay almuerzo y el plato es abundante Entonces, claro, nosotros vieron que el agua te da un re hambre Tipo, cuando nadás y esas cosas Cuando vas a natación o a la pileta y eso Tipo, estás como para comerte cuatro vacas, boludo Había menú vegetariano Y el menú normal Que el menú normal era arroz con una milanesa A mí me dieron arroz con verduras Lo mezclé todo Creo que entre todo había tipo Cuatro pedazos de zapallito Y si los contabas, había diez granos de arroz, boludo Ratoñaron la comida Y eso no estuvo bueno Así que por eso les pongo un 8 Pero la gente recopa igual Tipo, los guías y eso Y es, muy piolazo ¿Y vos cuánto le va a salir? Mucho también Bueno, ahora estamos en un lago que compré yo Hace dos días No, es un río, boludo Ahora estamos en un río ¿Qué compré yo? ¿Cómo se llama? ¿El lago manso? Río manso Río manso Estamos en el río manso Y es muy bonito, boludo ¡No, es un río, boludo No, es un río, boludo Estás ahí Guarda, guarda, guarda Guarda, guarda, guarda Para acá, te voy, te voy Dale Para, para, para Para, para, que te lo sacamos Para, para, para Para, para, para Ay, no, sacas el ariel Sacas el ariel Guacho, miren lo que es esto Es una puta locura No, mirá la agüita Ah, boludo Te vas para abajo Miren ese hielo, está a punto de derrumbarse Con mi paciencia Mi hermano va a tocar el agua a ver como está La concha Del 1 al 10 A ver que le va a dar a mí Del 1 al 10 40, boludo No, 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 está a una temperatura Vamos a intentar dejarla 5 segundos 1, 2, no, no, te pongo los huevos El tipo te congela las articulaciones, boludo Mira Belén Eh, 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 eh No, no, no A ver, Chis Casi Ah, casi Invitare el Cristian, invitare el A ver Ariel dale, tíralo Si Checan de qué buen buzo, dónde lo compraste? Maywein muy bien tenemos una misión vamos a ir hasta esa roca y vamos a escribir mi nombre con esto y ah ah hoy nos estamos yendo de campamento a villa la angostura así es reina bueno vamos a ver a sol no sé si se acuerdan de sol sol es esta chica que aparece en este vídeo ella era era nuestra asistente de producción de el círculo el círculo el círculo bueno miren toda la gente que hay acá que es un punto esa chica que tiene miedo a la tobeja como nosotras bueno miren los voy a mostrar todo esto lo que están viendo todo 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 esto es mía lo compré yo la semana pasada ¿me gusta Candés? está muy buena gracias Mica por darnos esto a ver tus labios dale se puso manteca de cacao ay este piquito ay mi amor lo que hizo a nosotras todo lo que hace Ariel nos da ternura boludo todo tipo camina y nos da ternura ¿entendés? mordé 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 mord Gracias por ver el video.